hola gente de youtube, hoy como estan ahora, hoy les hablaré sobre mario carocho y les voy a hablar sobre los ciertos autos que podrán utilizar para ir mas rapido asi que voy a hacer mas paso, bueno yo primero me voy a ir al jugador y a coger cualquiera de las tres, voy a coger contra el reloj bueno voy a utilizar a Shire Open, bueno gente, los autos que mas rapido corren pueden ser estos, si han descargado el DLC, el auto Mercedes-Benz 300SL Roadster con las llantas lisas, estas llantas lisas son las mas rapidas de todo el juego incluyendo las llantas lisas, estas moradas, que son muy atractivas y son como que le dan estilo al auto, como pueden, si ustedes presionan mas, van a ver la velocidad, la aceleración, el peso, manejo y tracción de todos los autos y todas las llantas y todas las paracaídas bueno, miren pues, yo usare las llantas lisas, como pueden ver, el manejo es mucho mas facil de hacer, la velocidad es mucho mas rapida y aparte de eso, si utilizamos un parapente como este, o nosotros nos fijamos por el peso, yo me fijo por el parapente de Maruka TV, que el peso es menos que este y aparte de eso, es que este de aquí, es mas rapido que este, porque este pesa mas, aparte de eso, este es mucho mas rapido que todos ellos incluyendo a este de aquí, aunque se vea el parapente algo ridiculo, pero el parapente es mucho mas rapido que todos el paraguas te detiene, porque el paraguas, aunque se vea la velocidad que te di que así directa, no lo es bueno, vamos a probar, yo usare este parapente, como pueden ver, el auto de Mercedes Benz, las llantas lisas y el parapente de Maricardt así que nosotros, voy a utilizar este mariotal, voy a correr solo para que vean que, tengo razón, que este es un auto que si corre bastante bueno, gente, mira, miren porque, para que no vean que sea mentira, verdad, al principio ustedes deben utilizar A para ir mas rapido miren, ya, ya fui por media vuelta, ya aquí, si ustedes utilizan bastantes curvas, eso les va a dar como mas velocidad a su auto yo utilizaré esta parte de aquí, como una, como un atajo, bueno, si saben lo que yo digo, si son de otros paises que no saben como, como el idioma español porque si saben inglés, los felicito, bueno, miren, ya voy por la segunda vuelta en tan siquiera 40 segundos ven, 40 segundos, eso fue lo mas rapido, que yo haya llegado, pues yo haya llegado, si utilizo, vamos a suponer, las llantas gruesas esas y uso un auto bien pesado, como el, no me acuerdo como era, era como un avión, algo así, como una moto, pero algo así si uso una moto bien pesada, no voy a poder hacer nada de eso, hay algunas motos que son difíciles de utilizarlo una se curva demasiado para la derecha, y una, cuando tu curvas para la derecha, esta se curva a la izquierda, y eso es complicado yo lo he utilizado, pero es muy difícil de usar, miren, ya llevo 38 segundos, menos, eso fue el menos y me refiero a seguir hablando con ustedes, y ustedes ni siquiera se han dado cuenta del tiempo, que ya ha pasado ni siquiera 38 segundos, eso fue lo mas rapido que yo haya llegado hasta ahora bueno, para las curvas y todo lo demás, yo les recomiendo que hagan unas curvas así, moviendo la palanca dos, tres veces y bueno, ya hay hasta el tiempo final, llegue un minuto sin 26 segundos, ahí está como hacer el nuevo record si ustedes superan este record, si tienen unas llantas que si les sirven, o si les ha gustado que hablara sobre estas llantas que son las mejores que yo haya usado, pues a mi siempre me han gustado las llantas estas verdes, son las mejores, siempre, siempre les he dicho aunque las llantas también son así iguales bueno gente, eso es lo que yo quería decirles sobre algunos autos que sirven y otros que no así que espero que les haya gustado el video, y no olviden suscribirse, comentar y darle like a mi video y compartan a través de Google Plus, Instagram, o Twitter, o Facebook, o las cuentas que ustedes tengan así que espero que les haya gustado el video, y gracias por ver, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!